Una alegría grande y un agradecimiento también por la gran colaboración que hay y que va a haber en el futuro. Sobre todo por la joya que tenemos en Valencia y el Santo Cariz, muy representativo, no simplemente para la Iglesia, sino también para la Ciudad de Valencia, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista también social y también desde el punto de vista cultural. Con lo cual se convierte en una realidad que atrae a gente que venga aquí a Valencia, lugar de encuentro, que es también una de las características de Valencia, la Ciudad de Encuentro, de Unidad. Aquí han pasado muchas culturas y el Santo Cariz puede ser uno de los signos realmente de ese encuentro y de esa unidad y de cruces de culturas. Para nosotros es un honor esta recepción con don Antonio, para fortalecer unas relaciones que yo creo que redundan en beneficio del conjunto de Valencia, de la Comunidad Valenciana, en lo que es un proyecto de posicionar en el mundo el Santo Cariz como un atributo y un valor extraordinario de corte histórico, cultural, espiritual, turístico también. Al final las ciudades compiten en el mundo con sus mejores versiones y cuántas no querrían tener en su seno una reliquia de esta trascendencia. Por lo tanto, estamos aquí para cultivar esta alianza con la Iglesia, con todo un conjunto de actores sociales, culturales, académicos, institucionales, en beneficio de la causa común que es el Santo Caliz. Por lo tanto, un honor haber llegado hasta aquí y sobre todo hacer votos de futuro para fortalecer esta alianza y este propósito común. Siempre que tenemos encuentros institucionales de lo que significa la ruta del Santo Caliz, ya hablamos de la gran familia del Santo Caliz, por lo que significa la Iglesia, la Catedral, todas las parroquias que va a acoger esta ruta y luego también, importantísimo, las instituciones. Yo creo que el Santo Caliz nos habla de encuentro, de diálogo y esto lo estamos fomentando, tanto desde las instituciones, también desde lo que es la Catedral y todas las parroquias que van a acoger esta ruta. Este encuentro de hoy ha sido un encuentro muy formal, muy cordial, para poder ir comentando alguna ruta también y futuros encuentros, y sobre todo desde esta cordialidad que supone el encontrarnos en esta ruta que nos tiene que apasionar a todos, como bien decimos, en este Santo Caliz de la pasión. Esta ruta tampoco conoce de distancias ni de barreras. Coge Valencia, coge provincia de Castellón y coge también a los hermanos de Aragón, con lo cual supone un gran encuentro que poco a poco tenemos que ir fijando fechas y eventos. Viviendo este 2021 como estamos viviéndole, gracias a Dios saliendo de la pandemia, pero pensando que la ruta va a continuar avanzando y va a acoger cada vez más auge. Yo creo que desde todas las instituciones estamos intentando fomentar este auge y esta capacidad acogida, porque en la medida que hayan peregrinos que hagan la ruta, tendremos que tener capacidad para acogernos.